Más de 27 mil alumnos de sexto grado de primaria realizaron la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes. Para esta edición 2018 en Planea Básica, para los alumnos que están cursando el sexto grado de educación primaria a lo largo y ancho de todo nuestro estado, se sometieron a la evaluación Planea 27 mil 776 alumnos de todas las instituciones educativas públicas y privadas, incluyendo los de la Universidad Autónoma de Zacatecas que tienen el convenio con la Secretaría. La prueba Planea tiene como finalidad evaluar los conocimientos de los estudiantes de educación básica en las materias de matemáticas y español. La evaluación Planea tiene la finalidad de ver cómo concluyen su educación primaria los alumnos en dos áreas básicas, español y matemáticas. Y bueno, el propósito general es conocer en qué medida los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes en estas dos asignaturas que son transversales en el plan y programas de estudio vigente por la Secretaría de Educación. Se espera que los resultados sean positivos y muestren los temas que deben ser reforzados por los maestros. Esperemos que los resultados que arrojen esta evaluación que acaba de concluir sean resultados satisfactorios, dado que tenemos proyectado para el 2020 disminuir una brecha de desigualdad de los niveles de logro y desempeño de nuestros alumnos de la evaluación 2015 al 2020. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.